En el anterior vídeo vimos las funciones tonales de los acordes mayores de una escala. En Do serían Do, tónica, Fa, subdominante y Sol, dominante. Y también vimos que esto de que el dominante a la tónica, ese movimiento de dominante a tónica, es súper importante. En este vídeo lo que quiero es que miremos al resto de acordes dentro de la tonalidad, que serán los acordes menores y el Si disminuido. Estos acordes tienen cada uno su nombre, como el Sol es el dominante, el Re menor tiene su nombre, el Mi se llama el mediante, etc. Yo creo que no hace falta aprenderse esos nombres, no es demasiado útil. Así como dominante y subdominante sí me parece importante y tónica, los otros me parece que es demasiado. Si queréis mirarlos en Wikipedia, los miráis o lo aprendéis y podéis impresionar a la gente con todo lo que sabéis de música. ¿Qué cosas son importantes? Que sepáis el número. Saber que La menor es el sexto grado de Do, que si estás en la tonalidad de Do, el acorde número 6 es La menor, eso sí es importante. Y entonces también saber, evidentemente, cómo suena. Hasta ahora hemos visto que el acorde dominante tiende a la tónica y que el subdominante no tanto, tiende o a la tónica o a la dominante. Entonces, para ver la función que tienen los acordes menores, lo que podemos ver es qué notas tienen en común con otros acordes. Entonces, por ejemplo, Mi menor es el acorde número 3. El acorde número 3 en Do se compone por las notas Mi, Sol, Si. ¿Qué pasa? Que el acorde de Sol tiene Sol, Si, Re, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Tienen dos notas en común con el acorde de Mi menor. Entonces, este acorde y este acorde se parecen bastante. Solo que uno es menor y otro es mayor, tienen una nota de diferencia. Uno tiene un Re y otro tiene un Mi. Entonces, pueden tener una función similar. Pero, ¿qué pasa? Que el acorde de Mi también tiene dos notas en común con el acorde de Do. Recuerdo, Mi, Sol, Si y Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Ese es el acorde de Do. Mi, Sol. Y el acorde de Mi es Mi, Sol, Si. Así que tienen dos notas en común. Así que el acorde de Mi menor es como si fuera una cosa en medio. No es ni chicha ni limonada. No es ni dominante ni tónica. Es como raro. ¿Vale? Evidentemente lo importante es que a vosotros os suene. Y cuando estéis tocando... Veáis cómo suena y si os gusta, cuándo lo queréis usar, etc. Pero está bien tener en cuenta esa cosa de que yo a veces en vez de un Do puedo meter un Mi menor. O en vez de un Sol puedo meter un Mi menor. A ver, pongo un ejemplo. Yo tengo una canción que hace así. ¿Vale? Y sustituir. En vez de hacer... En vez de ir a un Do, hay un Mi menor. Bueno, puede ser. Eso es investigar. Re menor. El Re menor es el acorde número 2. Este también es súper importante. Y si os gusta el jazz y la música clásica también. Y bueno, un montón de música. Este acorde número 2 también va a ser súper importante. Vamos a ver. El acorde de Re menor. El acorde de Re menor se consta de las notas Re, Fa, La. Re, Fa, La. Entonces, ¿tiene dos notas en común con qué? Con el acorde de Fa. Fa, La, Do. Re, Fa, La. ¿Vale? Entonces, yo cuando toco suelo pensar en Re menor como si fuera el hermano menor de Fa. Entonces, si yo tengo una canción que hace así. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero voy a ir a Re menor en vez de a Fa. ¿Tiene la misma función? Bueno, la misma función. Sí, hace el mismo trabajo, pero da un color distinto. ¿Vale? En vez de Fa uso Re menor y da un color distinto. Y lo mismo que si tengo una canción que va a Re menor, puedo usar Fa y da una sonoridad distinta. El Re menor también tiene dos notas en común con el acorde de Si disminuido. ¿Vale? Entonces, también puedes sustituirlo por un acorde de Si disminuido. Lo que pasa es que como el Si disminuido se usa poco, pues es menos habitual. El Re menor se suele pensar como sustituto del Fa. Además, el Re menor va muy bien para ir al Sol y después el Do. Este movimiento 2-5-1 es súper importante. El 2-5-1 Si os mola el Jazz, vais a estar haciendo 2-5-1 toda la vida. Casi todo el Jazz se compone de 2-5-1 en una forma o en otra. Y el último, vamos a ver el acorde de La menor. La menor tiene La, Do, Mi. Esas son las notas. Y el acorde de Fa tiene Fa, La, Do. O sea que el La y el Do son en común. No son el mismo acorde, pero pueden funcionar de manera parecida. De manera similar, también el acorde de Do y el acorde de La tienen dos notas parecidas. La, Do, Mi y Do, Mi, Sol. ¿Vale? La, Do, Mi. Perdón, Do, Mi y Do, Mi y Sol. ¿Vale? Tienen dos notas en común. Entonces yo cuando voy a, a lo mejor estoy en una canción, y voy a Do. Voy a ir a Do. Ah, no. No he ido a Do, he ido a La. ¿Vale? Lo puedo sustituir. O sea, muchas veces tengo un acorde de Sol que ya he dicho que es dominante y tira hacia el Do. Pues puedo sustituirlo por un La menor. Y queda bastante bien. Queda como una pequeña sorpresa porque es menor, pero sigue siendo la misma función. ¿Vale? Sigue sonando bien. Recordar que todo, que acorde pongo depende mucho de cómo va la melodía. Entonces si la melodía hace así, cuando yo llego a ese Do, tengo varias opciones. Por ejemplo, O. O. ¿Vale? Fijad, he usado tres acordes para la misma nota. Eso lo expliqué en otro vídeo. Entonces, todo esto que he dicho son maneras de enriquecer nuestro vocabulario armónico. Yo normalmente cuando pienso en una canción en tonalidad mayor, pienso en bloques de Do, Fa y Sol, tónica, subdominante y dominante, y después las coloreo con el resto de acordes. ¿Vale? Nos queda por hablar, casi se me olvida, del acorde de Si disminuido. ¿Vale? El Si disminuido, Si, Re, Fa, tiene las mismas notas que Sol, Si, Re, quitando el Sol. Y solo una cosa, que la nota de esa Fa viene a ser la séptima nota del acorde de Sol. Sol, o sea, 1, 3, 5, 7. Por lo tanto, se parece mucho a un acorde de Sol séptima. Los acordes de séptima no los hemos mirado todavía, será lo siguiente que miremos, pero solo decir que Si disminuido tiene una función muy clara del dominante. ¿Vale? Entonces queda... ¿Ves que suena a definitivo? A que esto quiere ir al Do. Entonces tenemos dos acordes que tratamos como dominantes. Sol y Si disminuido son dominantes. Dos acordes que tienen muy clara la función de subdominante, que es Fa y Re menor. Y después está La menor, que tiene función de tónica, y Mi menor, que está como en medio de tónica y dominante.